Mañana dejaría su cargo el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Antonio Coronado Rojas, mientras que el próximo miércoles, Rico Magaña presentará su renuncia a la Secretaría de Turismo. Ambos pretenden ser candidatos para la presidencia de Isla Mujeres por el partido del PRI. Desde la mañana de hoy, el doctor Coronado estuvo en las oficinas de Chetumal para presentar su renuncia, aunque oficialmente él dejaría el cargo el día de mañana, para competir en el proceso interno del PRI para ser candidato por la Alcaldía de Isla Mujeres. Mientras tanto, Jesús Castillo Magaña, conocido como Rico Magaña, presentará su renuncia al parecer el próximo miércoles. Él actualmente se desempeña como subsecretario de Operación Turística y pretende contender para la presidencia de la insula. En lo que respecta al Partido Acción Nacional, Hugo Sánchez Montalvo renunció la semana pasada a la Dirección de Desarrollo Social y Económico para sumarse a la lista de aspirantes a candidatos a la presidencia por el Partido del PAN. Las renuncias ya están a la orden del día en Isla Mujeres. Sin embargo, aún falta saber qué pasará con los que en un principio se apuntaban para ser candidatos. ¿O será tal vez que antes de iniciar el proceso electoral estos se quedaron atrás? Como es el caso del tesorero del Ayuntamiento, Faustino Huicapa Alcocer, el secretario estatal de Taxistas, Eduardo Peniche, además de Agapito Magaña, director de Registro Público de la Propiedad, entre otros más. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para la Notivisión, Suil Maché. Gracias por ver el video.